Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos, el día de hoy tenemos un episodio más con nuestro amigo Dante Limón. Dante, bienvenido. Hola. El día de hoy vamos a estar platicando de algo que mencionamos la semana pasada, de hecho Dante dijo que estaría bueno hacer un episodio de eso y lo vamos a platicar el día de hoy, vamos a hablar de la posmodernidad y yo creo que para empezar a hablar de la posmodernidad lo primero que tendríamos que hacer es definirlo. Entonces Dante, ¿cómo podríamos definir la posmodernidad? Bueno, hay que entender que la posmodernidad no es una nueva ideología. quizá hay quien diga, no, yo no creo en la posmodernidad o yo no actúo conforme a la posmodernidad. La posmodernidad es una edad de la civilización y estamos en esa etapa, en esa edad de la civilización. No significa que porque no lo crea no esté o porque no esté de acuerdo no exista o porque yo crea otras cosas que se dicen en la posmodernidad. No significa esto que se pueda luchar contra la posmodernidad. La posmodernidad es una edad. Entonces, ¿cómo lucho yo contra mi edad? Pues por mucho que me ponga sustancias que aparentemente detengan la condición de envejecer, resulta que la edad es la edad, ¿no? Esa no cambia. Si tengo 50 y parezco de 40 o tengo 40 y parezco de 60, eso no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Lo mismo pasa con la posmodernidad. Entonces, la posmodernidad, posmodernidad, entrada es eso, ¿no? Una edad. Y creo que tendríamos que ver algunas características sociales, culturales, en torno a esta edad y a esta era de la civilización para entender por qué en la generalidad se creen cosas y cómo estas cosas que se creen, que hemos venido hablando mucho de esta construcción social, muchas cosas que se creen, las podemos evidenciar. Por ejemplo, que uno de los fundamentos importantes de la posmodernidad tiene que ver con lo que un filósofo a finales del siglo pasado, perdón, del antepasado y principios del pasado, expuso un poquito adelantándose a su tiempo, ¿no? Ferdinand Nietzsche, él decía que Dios había muerto y que había dejado la chispa divina en todos los seres humanos. Nosotros podemos decir como creyentes, ¿no? Dios no ha muerto. A ver, Nietzsche no mató a Dios, ni el hecho de que dijera Dios está muerto significa que Dios esté muerto. Lo que habría que ver es qué significan esas palabras en la posmodernidad. Si a la mayoría de la gente de cualquier credo cristiano en Occidente, católicos o cristianos protestantes, les preguntáramos por qué creen lo que creen y a qué van a la iglesia, nosotros veríamos que mucha gente va porque es parte de la cultura. Quizá sea más fácil entenderlo en la cultura norteamericana. Es una cultura norteamericana que, por preponderancia, son protestantes. La cultura latinoamericana, por preponderancia, es católica. Entonces, pongo los dos casos. Si nosotros en general le preguntamos a un católico, ¿por qué vas a la iglesia? Pues, independientemente de su respuesta, podremos encontrar en la generalidad que van porque es parte de la cultura, ¿no? No significa que vivan con plena conciencia y entrega a sus credos, que tengan una fe estable, sólida, que conozcan los principios de su religión y que comulguen enteramente en lo que la Biblia dice, porque al final de cuentas también tienen una Biblia, ¿no? Y es en todo caso igual a la nuestra. ¿Por qué no lo creen y por qué no lo practican? Porque solo van a la iglesia, ¿no? Eso dijo Nietzsche. O sea, Dios está muerto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de tantos millones de personas que hacen, no sé, su primera comunión y solo hacen eso en toda su vida como creyentes? Si no vuelven a ir a la iglesia o van eventualmente a cumplir un requisito, pues en realidad Dios está muerto en esa cultura. Lo mismo podríamos verlo o ejemplificarlo en la sociedad norteamericana. Si la sociedad norteamericana es preponderantemente protestante, ¿por qué tiene tantos problemas sociales? Si la mayoría de la gente es protestante o creció en un hogar protestante o va a la iglesia protestante, seguramente entonces no tendrán una fe genuina, unos fundamentos firmes, una conciencia clara y entregada al evangelio que parte de las escrituras. Entonces, su práctica es cultural y en esa situación, pues Dios está muerto, ¿no? Eso fue lo que dijo Nietzsche. No significa que Dios lo esté porque él lo dijo, ni que en la posmodernidad Dios esté muerto porque en la posmodernidad se busca un Dios muerto, ¿no? Estamos hablando de prácticas culturales. Sí, entonces, en otras palabras, con lo que decías al principio, vivimos en la posmodernidad, no es una elección, no es algo que podamos modificar, no es algo que podamos nosotros definir o decir, no, yo no soy parte de eso. Es parte de, así como vemos al pasado, ¿no? Decimos la edad victoriana, la era victoriana. O sea, son cosas que se definen de alguna manera, no se puede decir, yo me salí de ahí o yo no pertenezco a eso. Está definido. Entonces, eso hay que entenderlo primeramente, ¿no? Y ahora lo que dices del antecedente que existe, y es muy curioso porque aquí, claramente, como dices, en Latinoamérica, ¿no? Con los católicos, es algo que el cristiano, durante mucho tiempo, yo siento que de los ochentas para acá, se le reclamaba mucho a aquellos que eran católicos. Es decir, oye, es que tú vas a la iglesia, pero ni sabes qué te dicen en la iglesia. No sabes qué enseña la iglesia. Y yo creo que pasa sin duda y es verdad, pero en Estados Unidos también, desde los ochentas era algo muy común y que hubo un movimiento cristiano también que lo afrontaba y decía, oigan, la mayoría de ustedes que vienen aquí ni son cristianos porque ni saben qué creemos, no leen la Biblia, no conocen, pero últimamente, aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos también, ha pasado que ahora el cristianismo pareciera ser que está sufriendo eso también, que la gente se afirma cristiana y ya estamos al punto de aquellos que se convirtieron en los ochentas, noventas, ya tuvieron hijos y hasta nietos, y esos hijos y nietos, ahora van a la iglesia por costumbre, no porque realmente conozcan a Dios o porque realmente hayan tenido un encuentro con Dios y como decían, no les preguntan, oye, ¿por qué tú vienes a la iglesia cristiana? ¿O por qué eres cristiano? Dicen, pues porque mi familia es cristiana, porque mis papás son cristianos. Y entonces es ahí donde entra lo de la frase, ¿no? De Dios está muerto. Era más entonces, puedo decir que era más una observación de Nietzsche, el decir Dios está muerto, no el decir yo digo que está muerto, sino puedo observar que en la sociedad está muerto. Así es, fue un juicio a la sociedad. Él anticipó, vaticinó una sociedad cuyo Dios estaba muerto, hablando justamente de prácticas. Eso es muy interesante, porque a partir de esta idea nace la idea del superhombre, que es la capacidad del sujeto cognoscente, de los sujetos. Es esta capacidad de sobreponerse a la moral, sobreponerse a lo social, en el entendido de que su propia capacidad le es suficiente. Por eso parte también de esta idea de que al morir Dios ha dejado una chispa divina en cada persona. O sea, todo mundo podemos ser nuestro propio Dios, nuestro propio juez, y por tanto a quien debemos dar cuentas. Insisto, esto no significa que así sea. Significa que es una sociedad que así vive. No es una apología tampoco a la posmodernidad. La posmodernidad es una descripción de cómo está funcionando socialmente la cultura. ¿Qué define también a la posmodernidad? Es un posicionamiento antiidealista. O sea, es una cultura que no busca tener ideales. Me voy a echar unos pasos atrás. Cuando hablamos de posmodernidad, hablamos que avanza la edad y superamos la modernidad. En la charla anterior decíamos en la charla anterior que si hacemos un ejercicio reduccionista podríamos pensar en la incorporación de las tecnologías de información a los procesos sociales y ahí tenemos la línea, que es una línea muy ambigua, pero nos da un norte. La división entre la sociedad que crece sin tecnologías de información y comunicación y la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces, podemos hablar llanamente justo del 2000 para atrás y del 2000 para adelante. No aplica a contextos particulares, porque aquí en México seguimos teniendo una brecha digital impresionante. Tenemos todavía gente que no tiene internet en su casa, gente que no tiene celular o mucha gente que no tiene aplicaciones en los celulares. Entonces, hablamos de que México aún no se incorpora por completo a la era de la información y el conocimiento. Entonces, pues México en muchos sectores es todavía para nada posmoderno. Pero bueno, por eso digo que es muy llano dividirlo. Pero hablando de tiempos o de limitándolo y acotándolo a tiempos, pues hablamos del 2000 para atrás. ¿Qué pasaba del 2000 para atrás? La modernidad. El siglo pasado se caracterizó por estar sustentado en los grandes discursos. Ahora, los grandes discursos o metadiscursos en la modernidad fueron básicos y el discurso lo dominó la ciencia. Tenemos tres teorías o tres metarrelatos que dieron sentido y que dieron el esplendor a la modernidad. El primero es el psicoanálisis de Sigmund Freud, que ahorita hablar de psicoanálisis es hablar ya de una postura que quedó por mucho superada, pero ahí está. El otro es la teoría de la evolución. A partir de la teoría de la evolución, que también ya está muy superada, la teoría de la evolución viene a sentar unos fundamentos sociales importantes que tocan y transversalizan a todas las ciencias y a todos los quehaceres humanos. ¿A qué te refieres cuando dices que ya está superado? Tiene algunos sismas y tiene algunos dogmas científicos también que son difíciles de sostener. Hablamos más ya de neoevolucionistas o inclusive de teorías creacionistas-evolucionistas, que están ya como muy mezcladas. Pero la teoría de la evolución como tal supone unos avances muy importantes para todas las ciencias. Por ejemplo, en la sociología se empezó a teorizar en torno a las ciudades, a los conglomerados sociales como entes vivos que evolucionan. Entonces, esta teoría viene justo a pegar a todas. Y la tercera es el marxismo, que también es una teoría, un metarrelato ya también bastante superado, pero que incorpora al discurso científico y social elementos muy importantes para el desarrollo humano en la modernidad, el materialismo histórico. Y científicamente, pues bueno, tenemos grandes avances, no solo en las ciencias sociales, también en las ciencias exactas, a partir de postulados marxistas. Entonces, prácticamente el mundo se sostiene en la modernidad en estos tres metarrelatos. Y estos tres metarrelatos quedan superados, pero están ahí como fundamento de la modernidad. Más atrás, yéndonos todavía más atrás, entendemos que todos los metadiscursos en la época humana, antes de los 2000, se vienen peleando desde la Edad Media. A partir de la caída del Imperio Bizantino, tenemos 1100 años de oscurantismo o Edad Media, que termina en alrededor de dos fechas importantes, en 1452, que se inventa la imprenta. Estamos hablando de finales del 400 o medios del 400, del siglo V, hasta pasado el 1100. La primera fecha importante que tenemos es la fecha de la imprenta, que es en 1452, que permite los grandes avances que se capitalizan a partir de la Reforma Protestante, que es el primer movimiento social importante que echa mano de la imprenta para lograr socializar sus postulados y generar nuevas expectativas sociales. El acceso a la información, el acceso al libro como objeto, por tanto la necesidad de aprender a leer de todo mundo para enterarse de qué estaba pasando, la adquisición de materiales, el libre pensamiento y la capacidad de sostenerse sin una institución detrás, no solo en lo religioso, también en lo político. La monarquía a partir de ese momento tiene ya otra manera de llevarse a cabo. Y luego tenemos entonces el comienzo de la Ilustración en el 1685. Para estos momentos, el momento de la Ilustración, estamos hablando ya de la edad renacentista. Renace el hombre en las artes, en la ciencia y empiezan a despuntarse. Se para la teología de la filosofía. Los filósofos se enmarcan en este tiempo, sobre todo en la filosofía de la ciencia y tenemos unos hombres muy importantes dentro de la historia del pensamiento filosófico y científico. René Descartes o René Descartes, que establece el principio de pienso, luego existo. Cogito ergo sum, primero pienso, luego existo. Y todos los tratados en torno a la metafísica y a los problemas reales de la ciencia. Tenemos también a Immanuel Kant, que también establece las categorías de análisis de la realidad. Su crítica a la razón pura y a la razón práctica, son dos libros diferentes, son fundamentales. Y a partir de ellos, ya una serie de pensadores que empiezan a construir los fundamentos de un mundo moderno. Y luego ya terminamos en estos tres anteriores que había dicho, Sigmund Freud, Karl Marx y Charles Darwin. Y hasta ahí culmina la modernidad. Tenemos entonces una época en la modernidad, todavía hasta los 2000, a finales de los 90, una edad en la que predomina la razón humana. Es por encima de todas las cosas y se da una confianza exacerbada, muy grande, muy fuerte. No en la religión, por el contrario, tenemos quizá la época más en el 900, la época más dura en torno a los creyentes por los pensamientos ateos o inclusive agnósticos. Se da una confianza en la capacidad humana como nunca la hubo. Los ilustrados, a partir de la ilustración, fueron muy optimistas y pensaron que no había límites para el progreso, que éste se podía alcanzar. Entonces, el bienestar social y el futuro de la humanidad estaba justo en el progreso. Esperábamos que el progreso en la medicina, que el progreso en el derecho, que el progreso en las leyes civiles, en la economía, que el progreso nos beneficiara a todos. Y lo único que vimos en la posmodernidad fue que el mundo se siguió partiendo, que los más ricos fueron más ricos y los pobres fueron más pobres y la globalización vino a exacerbar esto. Esta época de la modernidad, de mucha observación y mucha experimentación, nos permitió conocer y dominar a la naturaleza en muchos sentidos. Entonces, el hombre, el humano, fue la cabeza de la naturaleza por el dominio que tenía, por la idea del progreso. La modernidad se fundó en la idea de tiempo es dinero. Tiempo es dinero, el tiempo es oro. Y el trabajo y el fruto del trabajo es la capacidad de progreso. Podemos progresar en la medida que trabajemos. Alguna vez también platicamos, que creo que también será muy interesante abordarlo en otro episodio, el tema de la ética protestante. La ética protestante aquí nace justo y es parte del principio fundamental del neoliberalismo, del capitalismo, la idea de que podemos generar riquezas a partir del trabajo y dignificar las riquezas trabajando y dignificar el trabajo como fruto del esfuerzo humano. Pero la ética protestante sería muy interesante también abordarla en esto. Para cerrar este comentario, darte la palabra, Eric. ¿Cuál fue el final de la modernidad con toda la esperanza del progreso, la esperanza de la raza humana, la gloria de haber pisado la luna, de haber partido el átomo, de haber puesto satélites alrededor de la Tierra, de haber grandes logros, grandes logros humanos. ¿En qué terminó? En dos guerras mundiales que destrozaron la humanidad, que destrozaron a los países, que los que lo vivieron en primera mano hubo gente que vivió dos guerras mundiales al principio del 900 y a mediados del 900. El desencanto en los 60s era total en Europa. El nihilismo, el existencialismo, producto de la generación que vivió dos guerras mundiales. ¿Qué esperaba esa generación a mediados del 900? ¿Una Tercera Guerra Mundial? Cerramos el 900, y los que estábamos muy chicos todavía nos tocó. Cerramos el 900 con el temor inminente de una Tercera Guerra Mundial. Un temor diario, la guerra fría entre la exunión soviética y Estados Unidos. ¿Por qué fue guerra fría? Porque no hubo un encuentro bélico. Fue el tiempo del espionaje, del contraespionaje, el famoso botón rojo del presidente de Estados Unidos. En cuanto él presionara el botón rojo, estallaba la bomba, la Tercera Guerra Mundial, y se acababa el mundo. Le preguntaron a Einstein cómo será la Tercera Guerra Mundial, y él dijo, no lo sé, pero la cuarta seguramente con palos y piedras. ¿Qué trajo, qué obtuvimos de la modernidad? Un neoliberalismo que generó riquezas groseras para muy pocos y pobreza para muchos. México tiene alrededor de 70 millones de gente pobre. Hace algunos años se decía que eran 40 millones de gente que vive en extrema pobreza. Gente que subsiste con 20 o 50 pesos diarios, familias. ¿Qué implica subsistir con 20 o 50 pesos diarios? Que no pagan gas, que no pagan luz, que no pagan agua, que no pagan predial, que no pagan transporte, que no pagan escuela, que no pagan servicio médico, que no pagan diversión o entretenimiento, que no pagan ropa, y no la pagan porque no la tienen. 20 o 50 pesos diarios de 20 a 50 no alcanza. Entonces nos da una idea de dónde viven y cómo viven. Quizá en una periferia, en un asentamiento, en casa de cartón y casa de cartón con lo que encuentran y van armando su casa y si no tienen luz, agua, drenaje, pavimento, predial, gasolina, transporte, educación, nos damos una idea de cómo viven. 70 millones de mexicanos viven así y esto se exacerbó a partir del neoliberalismo. En México tuvimos al hombre más rico del mundo. En un país en donde hay tanta gente en extrema pobreza tuvimos al hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque eso dejó la modernidad. Entonces, se entiende que los aparatos que sostuvieron la modernidad fracasaron. y en la posmodernidad que no es que llegó la edad y ya crecimos, es que el desencanto de la modernidad llegó a tanto que se tuvo que asumir y las nuevas generaciones tuvieron que asumir el fracaso de las instituciones que sostuvieron la modernidad. Fracasó la escuela. El siglo pasado el que estudiaba vivía bien. Hoy el que estudia, a ver cómo le va, era seguro que si estudiabas ibas a tener un buen trabajo. Hoy no es seguro nada, ¿no? Entonces fracasó la escuela y fracasó el discurso de la escuela. Fracasó el discurso del Estado, el Estado protector, el Estado benefactor. Las grandes crisis de las empresas nacionales han sido fuertes. Ya el Estado no nos provee y quizá no estoy diciendo que el Estado sea quien tenga que proveernos, pero ahorita ya no confiamos en el Estado. El Estado de impunidad en el que vivimos, el Estado de delincuencia en el que vivimos, de inseguridad, el narcotráfico. Vamos, ¿por qué tendríamos que creer en el Estado? Fracasó la iglesia y fracasó la familia como institución. No estoy diciendo que yo no creo en el Estado, que yo no creo en la escuela, que yo no creo en la familia y que yo no creo en la iglesia porque creo que son cuatro de las cosas a las que hasta el día de hoy me sigo dedicando y sigo trabajando en pro de ellos, pero hoy fracasaron. Un gran desencanto es el que tenemos. Por eso la posmodernidad es un desencanto generalizado, un no creer en metadiscursos, un no creer en ideales. Es una antipostura y es un estar cómodo en la vida. Sí, y esa recapitulación que tú hacías, viéndolo así, y obviamente lo haces para dar a explicar cómo llegamos aquí, pero pareciera hasta una progresión lógica, ¿no? ¿dónde creen que íbamos a parar? Esta idea de la revolución, cuando pasa también la revolución industrial me refiero, pero toda esta idea de cuando se empiezan a usar mejor los materiales, cuando la riqueza parece extenderse más entre la gente, cuando ya no solamente hay dos clases, cuando va avanzando y parece que todo va mejor, va avanzando la tecnología, van avanzando los avances que te permiten tener un mejor estilo de vida y va avanzando para mejor, para mejor, y de pronto a que nos lleva, como decías tú, a las guerras mundiales y pareciera que lo que daba esperanza, viéndolo muy desde lejos, ¿no? O sea, no de cerca ni particularmente en general, pareciera que aquello que nos estaba dando esperanza de algo mejor terminó en algo igual que antes, o sea, en civilizaciones anteriores muy antiguas donde se mataban indiscriminadamente de maneras horribles, terribles, matanzas, que parecía que se había dejado atrás por un tiempo y de pronto suceden las guerras mundiales y yo creo que de ahí salen estas filosofías, ¿no? del nihilismo, de existencialismo, de preguntarse, bueno, entonces, ¿para qué sirve todo? Y desde lejos como que se ve algo natural, o sea, pareciera hasta la vida de una persona casi, casi como nosotros mismos pasamos por situaciones así donde de pronto parece que todo va bien, nos pasa algo muy malo y uno se pregunta, pues bueno, entonces, ¿de qué sirve todo? ¿de qué sirve lo que hago? ¿de qué sirve que avancemos? ¿de qué sirve que mejoremos y al final terminamos estando igual o peor? Y eso nos va llevando poco a poco y eso lleva a cuestionarse las cosas, a preguntarse ¿para qué hacemos entonces esto? ¿a dónde nos llevó? ¿de qué nos ha servido? Y es muy interesante ver lo de la recapitulación que tú hacías y poder verlo de esa manera siento que ayuda a entender por qué entonces hoy en día la sociedad hace eso, porque no es que el individuo haya vivido todo eso y por eso lo haga el individuo, el individuo llega a estar en esa situación por todo lo que pasó antes la sociedad, la humanidad y entonces al llegar al postmodernismo digo la postmodernidad en la iglesia ya hablando de cómo llegamos vivimos en eso no lo podemos evitar y sin duda llega a la iglesia porque está rodeada por eso ¿cómo se llega a ver eso en la iglesia? Ok, hay tres cosas importantes de la postmodernidad Muchas gracias por escuchar este episodio no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios espero que estés bien Dios te bendiga Gracias